Mariana, existe, ya que no estás, ya que ya te fuiste, existe en ti algún tipo de resentimiento contra algunos de los jueces por la forma en que te trataron a ti, yo no estuve allí, yo no sé si te trataron bien o mal, durante todo el trayecto, existe entre, eran cuatro jueces, hay algunos que te, vamos a hablar claro, de los cuatro jueces, alguien te caía mal y tú decías, bendito, ¿por qué está aquí? No, no te puedo decir eso, vuelvo y te repito, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su gusto, obviamente para los gustos de los colores. Por otro lado, sí te tengo que admitir Héctor y Comay que cuando yo fui a audicionar a Idol Puerto Rico, yo lo hice con la motivación de que Ricardo Montaner me escuchara cantar y a pesar de que no debería a lo mejor, no dolerme o no sentir nada, por otro lado siento que no pude llegar a él, y sí, me esforzaba para lograr una buena crítica de su parte. O sea, ¿tú entiendes que Ricardo Montaner estaba prejuiciado hacia ti? Bueno, cuando las audiciones, quien único no me dio su voto para poder entrar a Idol Puerto Rico fue él, pero como tenía que hacer la mayoría de votos y los demás jurados votaron a mi favor, pues yo pude entrar, pero él no me dio su voto. Por otro lado, Ricardo Montaner tiene hijos que están comenzando en esta industria musical y yo sé que él tiene su opinión y yo espero que a sus hijos les vaya bien y que, bueno, que no tengan que depender de un voto para poder realizarse como su carrera. ¿Crees tú que el pueblo de Puerto Rico fue injusto contigo, Mary Ann? Yo creo que hay una minoría que está en desacuerdo en que yo haya entrado a esta competencia. La mayoría de la gente que me conoce, que conoce a Mary Ann, que conoce el ser humano y que respeta su trabajo, está conmigo. El que quiera disfrutarse de esta aventura, el que quiera venir a esta machina donde Mary Ann está montada, bienvenido sea. Y el que no, que sigan buscando algo que hacer con su vida. Mary Ann, el pasado lunes, creo que tuviste que ser asistida. Esto fue el lunes 12 de septiembre. Tuviste que ser asistida por paramédicos. Creo que esto fue la segunda gala, que sufriste un desmayo y se rumoró que tú estabas embarazada. Nosotros lo dijimos aquí la semana pasada. Pero sorpresivamente, anoche tú anunciaste que tú, este... Que no, que no había, que no había, este... Lamentablemente no estaba embarazada. Sí, este... ¿Y cómo surge la situación esta? Vamos a ver un momentito este video. Vamos, adelante con el video y ahí te voy a hacer las preguntas. Adelante. Ok. Antes que todo, quiero agradecerle a mi público, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hija, que por fin vino, a mi esposo, a todos los fans. Estoy sumamente agradecida con esta gran oportunidad. Pensábamos que estaba embarazada, pero eso es un chisme que a lo mejor no queríamos hablarle aquí. Pero no estoy encinta. Hubiera sido una gran bendición poder estar aquí en Tarima con algo adentro de mí. Sí, pero ya lo tengo afuera, que es Ana Carolina, que está por ahí, que no sé dónde está, pero hija, te amo, te amo. Fíjate, Marian, lo que me extrañó anoche, porque vi el programa de arriba abajo, de hecho el programa duró 20 minutos más de la hora. A lo mejor por eso fue que no pudiste hablar, pero lo que me sorprendió es que tú dices que es un chisme, pero yo digo, pero espérate, te vas a ver que ella aclare toda esta situación. Sí. Explícanos. A lo mejor fue la forma en que lo dije, quiero aclarar. Yo me he venido sintiendo mal desde que entré a Idol Puerto Rico. Obviamente, no quiero sonar mal, pero obviamente la presión que yo he tenido ha sido muy grande. Y ojo a todos los que utilizan sus comentarios para hacerle daño a la gente. Sí llega. A la familia de uno le duele. Y yo he podido, gracias a Dios, tener un esposo maravilloso que está a mi lado siempre y que tiene la experiencia para decirme, para los gustos de los colores. Ojo para los que no tienen la experiencia y no tienen un esposo con la trayectoria que tengo yo, que me pueda decir, tranquila, que esto es parte del negocio. Tenga mucho cuidado. Me sentía mal, sentía la presión, no me alimentaba bien. Extrañaba a mi hija, por supuesto. Extrañaba a mi familia, extrañaba a mi esposo. Y de alguna forma eso se reflejó en mi salud. Fue como, como ese día fue como un shutdown. Como que yo no me podía parar de la silla, no podía mover mis manos. Y obviamente se activó, se activaron los paramédicos de allí del centro de Bellacarte y la producción actuó inmediatamente. Me pusieron suero. Inclusive el doctor que está a cargo de los participantes de Idol Puerto Rico recomendó que yo no debía salir a cantar esa noche porque yo tenía el pulso muy bajito. Pero yo me quité mi suero porque yo no podía permitir que todas las personas que compraron su taquilla irem a verme, yo los iba a defraudar de esa forma. Yo me quité mi suero No. No. No.